El 37 de juego. Un Chample sería ideal, ¿no? Sí, para el perfil. García le pega fuerte. Tenemos, yo creo que es Gómez. Gómez cobró al paro. Disparo al alto y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es 8-0-1! ¡Rodal Puma! Convierte los 38 minutos el segundo gol. Se durmieron todos los de la defensa. El disparo pegó en el palo. Habilitaba Centeno. Y claramente Puma en posición lícita. Convierte el segundo tanto. El rebote en el palo. Centeno al rebote. Nadie a la cobertura. Y tranquilamente Puma, después de este tiro libre, se encarga de consolidar el resultado. Y naturalmente, como estaba tapado por la barrera, es tardía la reacción de Suárez, que no puede hacer otra cosa que mirar la pelota. Cómo se dirige hasta el fondo del... Cómo se dirige hasta el fondo del... Estaría de la cabeza. Cómo se dirige hasta el fondo del... Estaría de la cabeza. ¡Gol! ¡Gol!